Jale, allá no Jale, vi la ardilla Jale, la ardilla Jale ¿Dónde está? Busca la ardilla Jale Jajajaja Para allá no, para allá no, vente, vente Aquí, Jale, aquí, ven Jale, aquí Aquí, ven, ven Aquí está, ven, aquí está Ven Jale, no, para allá no Ven Jale, aquí Jale Jale, ven Ven Venga, no, 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 aquí, ven, ven, aquí, Jale Mira, no, 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 ven, Harley, ven acá, ven, ya, no Jale, para allá no Jale, le nombré la ardilla y se puso eléctrico Con caladilla Jale Jale Y ya está. No, allá no Bien, 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 bien